Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien. Bueno, este vídeo va dedicado a una de vosotras porque el otro día, hablando por Instagram, pues me comentasteis alguna idea y me hizo gracia porque la verdad es que es un ejercicio que quiero compartir con vosotras porque es una de esas cosas que empecé a hacer cuando empecé lo que es el armario cápsula para identificar lo que era mi estilo y la verdad que pensé, pues mira, es un buen ejercicio para hacerlo con el resto de vosotras porque de esta manera, pues vais a ver más o menos lo que es vuestro estilo y a partir de ahí, pues puedes ir creando lo que es un buen fondo de armario y lo que es un buen armario cápsula. Así que vamos a empezar este vídeo. A ver, este vídeo trata de sacar 10 prendas de tu vestidor que tú imagínate que tienes tu casa en llamas y tienes que sacar rápidamente algunas pertenencias y debes de pensar qué cosas cogerías. Seguramente que hasta ni van a ser prendas de vestir porque muchas veces cogemos cosas que nos den algún valor sentimental para que veáis que la ropa es lo último en lo que pensamos. Pero tú imagínate que tienes que sacar 10 prendas de vestir. De esta manera, pues vamos a ver y vamos a identificar un poquito lo que es nuestro propio estilo. Una de ellas, bueno, creo que es que la primera que cogería, no os voy a mentir, sería mi bolso de Saint Laurent. Bueno, ¿qué es este? Y es que ya no es por el bolso. Y las que ya lleváis un tiempo por aquí conmigo, pues ya conocéis esta historia del bolso y si no, os voy a dejar el vídeo dedicado a mis bolsos por aquí o por ahí. Pero este bolso tiene una historia muy sentimental, tiene algo muy especial para mí, y por lo que este bolso sería el primero que sacaría de mi vestidor. Porque creo que este bolso va a estar toda mi vida conmigo. Bueno, no creo, estoy segura. Porque yo le doy muchísimo valor a las cosas sentimentales. Tengo cadenas que me regaló mi abuelo cuando me bautizaron y todavía las llevo puestas. O sea que soy de esas personas que le doy muchísimo valor a cosas sentimentales, a cosas que me recuerdan a alguna época o algún sentimiento que tuve en ese momento. Pues esas cosas las guardo. Y os debo decir que durante los años, la ropa, creo que no hay ninguna pieza. Bueno, creo que hay una pieza que compré hace muchísimos años con mi padre y todavía las sigo conservando. Pero por lo demás no tengo nada más que me recuerde alguna época de mi vida. Todas las cosas que he ido manteniendo son, o bien, anillos, pulseras, relojes, bolsos de algún tipo, pero por lo demás nada más. Pero este sí o sí se vendría conmigo. Porque es que simplemente es la joyita de mi armario. Y cada vez que me lo pongo me recuerda algunos momentos vividos. Así que este sí o sí se viene conmigo. Ahora, otra de las prendas que cogería es esta blazer de aquí. ¿Y por qué la cogería? Bueno, porque esta blazer es una de esas piezas atemporales que van a estar de moda toda la vida. Me va a llevar del día a la noche. Pero aparte, esta blazer también tiene una historia muy especial. Algo que me recuerda a un paso que di en mi vida que fue muy importante para mí. Así que esta sería otra de esas piezas. Además que esta blazer identifica mi estilo 100%. Porque tengo un estilo chic, effortless, muy sencillo, del día a día, pero después con un toque elegante. Entonces, pues esta blazer queda tan bonita puesta que simplemente me encanta. Así que esta sería otra de las prendas que se vendría conmigo. Otra de las prendas sería una blazer negra. Porque las blazers negras van con todos mis outfits. Me las pongo muchísimo. Tanto en invierno como en otoño, primavera. Me las pongo mucho por encima en verano. Pero estas prendas son tan versátiles que creo que si debería de empezar un armario cápsula o un buen fondo de armario desde cero, esta sería una de las primeras prendas que metería en mi vestidor. Porque es que le puedes sacar tantísimo partido a esta prenda. Y es una prenda tan sencilla que puedes darle mil vueltas añadiendole complementos, bolsos diferentes, zapatos. Que si pienso que tengo que salir de casa con lo puesto y nada más, por lo menos tengo una mini cápsula que me va a sacar durante las primeras semanas y con las que me voy a sentir súper a gusto. Así que esta también vendría. Y para mí ya sabéis que las prendas básicas minimalistas son las que definen más mi estilo. Y por eso pues también cogería lo que es una camiseta básica. Una camiseta de toda la vida. Que todas podemos tener en nuestro vestidor. Porque esta me va a ayudar a tenerla como base debajo de las blazers, con cualquier pantalón, cualquier cosa que me pueda poner. Y sé que es una de esas prendas muy básicas, pero creo que es una de las prendas que más me pongo. Y si me conocéis un poquito, sabéis que adoro los pantalones negros. Creo que son mi go-to cuando no tengo nada que ponerme o cuando no sé qué ponerme. Siempre es una de esas prendas a las que recurro porque me siento súper a gusto con pantalones negros. Los leggings negros vuelven a mi armario cada otoño, cada invierno. Porque son las prendas que más utilizo durante esta época. Y tengo un vídeo dedicado a eso también de looks con leggings negro. Así que si no lo habéis visto, os lo voy a dejar por aquí arriba también, por si estáis interesadas. Pero bueno, después de pensármelo muy bien, creo que optaría por un legging normal. Este me encanta también y le da un toque rockero a lo que son tus looks. Pero la verdad que el año pasado el legging que más he estado llevando ha sido este. Este es un legging de la marca Good American. Tiene muchísima elasticidad, se adapta muy bien a lo que es tu cuerpo. Pero después lo que me gusta de este legging es que parece un jeans. Tiene aquí bolsillos, pero no son bolsillos reales. Pero sí que tiene aquí los botones como si fuera un jeans. Después detrás tiene los bolsillos también. Y es que este legging es tan cómodo que me lo he estado poniendo casi a diario durante el invierno pasado. Porque este me lo pongo con botas, con deportivas. Así que es una de esas prendas que también se vendría conmigo. Otra prenda más es el pantalón de vestir. Esto es un pantalón recto que lleva muchísimos años en mi vestidor también. Lo bueno de este pantalón es que lleva el talle alto que a mí me encanta. Creo que quedan muy bonitos, muy elegantes, muy chic. Además, lleva aquí una apertura que os voy a dejar un vídeo para que veáis cómo es la caída de este pantalón. Pero este me lo compré en H&M. Y si estáis buscando algo similar, pues intentad mirar en su página durante estos meses. Porque suelen poner este tipo de pantalones para vestir. Y queda precioso puesto. A ver, ya habíamos quedado en 10 prendas. Y tengo un jeans azul y un jersey. Y es que la verdad que estoy entre estos dos. Porque tengo otra que es la chaqueta biker. Que no la tengo aquí ahora mismo porque la tengo guardada. Pero esa sí o sí también se vendría conmigo. Porque es que esa define lo que es mi estilo también. Además, también después con un pantalón de vestir le pones una chaqueta biker por encima. Y ya le das ese toque desenfadado cuando no quieres verte demasiado arreglada. O tienes alguna cita, quieres verte bien, pero tampoco quieres ir demasiado elegante. Bueno, pues me suelo poner ese tipo de chaquetas por encima para darle ese toque más effortless, más desenfadado. Así que ese también se vendría conmigo. Y ahora pues estoy entre el jeans y el jersey. Y es que la verdad creo que al final optaría por... A ver, a ver... Creo que al final voy a optar por el jeans azul. Porque cuando llevo unos días donde me veo con demasiada ropa oscura, pues me apetece meterle algo de color. Y ya sabéis que no soy mucho de meter colores a mis outfits. Me gustan los outfits muy sencillos, muy minimalistas. Así que sí metería un jeans azul porque ese le puedo llevar perfectamente con una camiseta básica y después una blazer por encima. Y el jersey, pues lo voy a dejar porque creo que eso me lo puedo comprar después si hace falta. Así que este le voy a dejar. Pero si no, hubiese metido este. Porque es que los jerseys me encantan. Y más este tipo de jerseys que tienen un cuello así alto. Y son un poquito largos. Estos simplemente me encantan para estos meses. Pero bueno, este le vamos a dejar ahora mismo. Y si vamos a zapatos, pues la verdad es que me llevaría unos buenos tacones. Y serían estos. Estas botas son de Isabel Maran. Y es que simplemente me encantan. Y después de estos años de pandemia, donde todos hemos llevado ropa cómoda día tras día tras día, pues la verdad es que me apetece. Y no creo que es solo a mí, pero me apetece muchísimo arreglarme un poco más. Porque yo antes de la pandemia, pues llevaba muchísimos tacones. Sin embargo, después, pues me fui adaptando a lo que son las deportivas. Y es verdad que las deportivas me encantan también para mi día a día. Porque cuando tengo que salir rápido, hacer algún recado, hacer la compra o cualquier cosa, pues es el calzado perfecto para ponértelo. Porque vas rápido y lo haces y ya está. Pero cuando me quiero ver un poquito más arreglada, más sofisticada y más elegante, pues me gusta añadirle un tacón. Porque la verdad es que me siento más femenina cuando llevo un poquito de tacón. No hace falta que sean demasiado altos tampoco, pero sí que me gusta llevar de siempre tacones. Así que estos también se vendrían conmigo. Pero bueno, si me da un poquito de tiempo más, pues las deportivas también las cogería. Y ahora, a ver, ya os he dicho que si tengo que pensar muy bien en las prendas que me llevaría, hemos optado por 10. Pero si tengo menos tiempo todavía, pues sería este bolso, esta blazer, un legging negro, las botas y me llevaría la chupa de cuero. Esas cinco piezas son las que identifican mi estilo. Y ahora podéis hacer vosotras mismas este ejercicio en casa. Así que ir a vuestros vestidores y pensar muy bien qué prendas escogerías de tu vestidor para llevarte. Y ahí vas a ver las prendas que te identifican a ti como persona. Es la manera más fácil de encontrar tu estilo. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido de inspiración. Si os ha gustado, por favor, dad like, comentar, suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y hasta la próxima. Chau.